Ahora en Detrás de la Magia, Luke Evans y Evangeline Lilly nos platican sobre El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos. El balance del poder en la Tierra Media está en juego. ¿Podrán Bilbo y compañía prevalecer a pesar de todos los peligros en la montaña solitaria? Es esto lo que nos cuenta la tercera parte de El Hobbit. Dirigida por Peter Jackson, protagonizada por Martin Freeman, Ian McKellen, Luke Evans y Evangeline Lilly. En esta tercera entrega, Cinco Fuerzas se pelearán en una batalla épica por el tesoro que resguarda la montaña solitaria. Lo destacado, el 3D. Las grandes secuencias de acción cobran vida gracias a este elemento, la batalla final. Una complicada e inesperada confrontación entre las fuerzas del bien y el mal, con varios giros y sorpresas que te mantendrán en el filo de tu asiento. Sin duda, Peter Jackson cierra con broche de oro la última visita a uno de los mundos más cautivantes del cine. No te pierdas la segunda parte de Detrás de la Magia con más de las entrevistas con Luke Evans y Evangeline Lilly.